Roja Deen 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 álbum Close to the Edge y continuó creando portadas para la banda hasta el álbum del 2011 Fly From Here. El guitarrista de Yes, Steve Howe, dijo, Hay un vínculo muy estrecho entre nuestro sonido y el arte de Roger. Además de las portadas de sus discos, Dean también contribuyó junto con su hermano Martin Dean a diseñar la puesta en escena de la banda. Conocido primordialmente por los lugares de ensueño y de otros mundos que ha creado para Yes, Budgie, Raya Hip, Gentle Giant y otras bandas, Dean ha declarado, Realmente no me considero un artista de fantasía, sino un pintor de paisajes. Sus paisajes característicos muestran encantadores arcos de piedra o islas flotantes, mientras muchas pinturas muestran habitantes de apariencia orgánica, como los que aparecen en la portada de Anderson Bruford Wakeman Howe. Comenzando en 1985 con la compañía de software Psygnosis, Dean ha sido el encargado de diseñar portadas de varios videojuegos, incluyendo Shadow of the Beast, Tetris Worlds y también de rediseñar el logo de Tetris. Se han publicado tres recopilaciones de sus trabajos, incluyendo Vistas en 1975, Tormenta Magnética de 1984 y El Sueño del Dragón en el 2008. Además, su trabajo arquitectónico y mobiliario ha sido exhibido en el Museo de Victoria y Alberto y en el Royal Academy. En junio de 2013, Dean emprendió acciones legales en Nueva York contra el director de cine canadiense James Cameron. Dean acusó a Cameron por la copia deliberada, diseminación y explotación de sus imágenes originales, refiriéndose a la película de Cameron Avatar de 2009. Dean demandó daños por 50 millones de dólares. Roger Dean tiene una hija, Freja Dean, que es también artista y diseñadora. Eso fue todo. Si te gustó, no te olvides darle a me gusta, comenta, comparte y suscríbete. Nos vemos. Chao.